hola hola amigos y amigas acá estoy de regreso con un videito más es un pequeño videito de cómo podar un clavel como pueden ver aquí comencé a podar este clavel que está ya pues lleno de flores secas así es que ya necesita a gritos una podación y es la manera en que yo lo hago corto todo lo seco con unas tijeras y este así nos vuelve a dar claveles nuevos y hermosos así es que este vídeo está cortito pero es una como demostración de cómo poder un clavel o claveles porque voy a poder tres tipos de claveles hoy estos unos blancos y otros en color como morados así en racimos que tienen flores todavía pero les voy a dejar las fotos al final bueno se puede así de esta manera como pueden ver agarran las tijeras y no tengan miedo de cortar todo lo seco para que este clavel se vea fresco bonito y les pueda producir más porque si no lo hacen la planta ya no se estimula ya no vuelve a dar flores simplemente se queda ahí entonces un jardín siempre siempre es necesario podar todos los las flores secas todos los botones secos todo lo que pues ya dio verdad así es que vamos a dejarlo fresco miren qué cambio ya está teniendo ya se ve bonito pero vamos a seguir la falta todavía pero inmediatamente da un cambio increíble y todos los las florecitas secas ya les dije en otros vídeos que no los tiren no los recojan porque porque se vuelve abono orgánico ahí mismo para la planta bueno es lo que yo hago no sé otras personas pero yo nunca los recojo al menos que la basura sea enormemente grande entonces sí pero cuando son pequeñas como esta yo las dejo ahí para que se sequen abajo de la planta y se conviertan pues su mismo abono es orgánico así es que ahí lo dejo miren ahí los acudimos para que se vaya hacia abajo hacia la tierra y se convierta en abono para la misma planta es un tip que les doy también es por eso que mi jardín siempre se se la pasa o se está floreciendo todos los días bueno ahí ya viene un montón de botones que no se veían y si no cortamos lo seco esos botones se sacaban también porque no tenían oxígeno para crecer ahora ya van a crecer bonito en una semana este clavel va a estar súper lleno de botones miren qué bonito ya se está viendo ya vieron qué hermoso se ve miren así ya quedó súper fresco bonito se ve como si le hubiéramos cortado el cabello qué bonito quedó la mata miren en una semana lo que va a pasar es que va a estar llenito de claveles va a estar lleno de flores frescas así como estas de hermosas miren estas nacieron solas sin podarse acá hay que quitarle esta que tiene aquí ahí está miren bueno así se podó un clavel allá también ya tengo que podar el blanco es que he estado de floja amigos miren ya necesita podación aquel también así es que yo creo que si vamos a hacerlo de una vez ya estoy aquí bueno este clavel se poda lo mismo que aquel se quita todo lo seco miren por ejemplo aquí donde estoy acá se quita completamente todo 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 lo seco para que vuelva a dar más flores lo voy a hacer porque no puedo grabar y hacerlo al mismo tiempo y ya les muestro bueno así me quedó este clavel ya quedó ahí como pueden ver fresco a ver si me da más claveles para que termine el verano bueno este es otro tipo de clavel bueno es el mismo simplemente cambia de color también lo estoy podando por acá les dejo estas botitas bueno amigos suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo